Tener un porcentaje de discapacidad superior al 45% puede hacer que te jubiles antes de tiempo. Y si además el grado de discapacidad es de un 65% o más, se puede llegar a avanzar la edad de jubilación hasta los 52 años. En el vídeo de hoy os vamos a hablar acerca de la jubilación anticipada por discapacidad en el año 2021, qué requisitos se tienen que cumplir, cuándo os podéis jubilar y qué cantidad se cobra. Pero antes de entrar en materia, si quieres jubilarte, hemos lanzado un servicio específico donde nos encargamos de todo lo necesario para que accedas a tu jubilación con el máximo de garantías. Estudio completo y planificación de las diferentes opciones de jubilación, cálculo de lo que te puede quedar y presentación de dicha solicitud de jubilación. Si estás interesado, pulsa aquí arriba en el enlace para informarte al respecto. Pues bien, como decía, hoy os voy a hablar acerca de la jubilación anticipada por discapacidad. En concreto, hay dos tipos, que ahora las veremos a continuación. En primer lugar, encontramos la jubilación anticipada por discapacidad superior al 45%. Pues bien, esta jubilación anticipada pueden acceder a aquellas personas que sufren una enfermedad catalogada en una lista que se determinó para este tipo de jubilación anticipada y que básicamente son enfermedades que suponen una reducción de la esperanza de vida o unos hándicaps, unas limitaciones muy importantes a la hora de poder haber llevado a cabo un trabajo durante la vida laboral. Hay una lista que veréis en el enlace donde están todas las enfermedades tasadas que se considera que pueden dar lugar a esta jubilación anticipada por discapacidad. Pero a título de ejemplo, pues encontramos síndrome de Down, secuelas de polio, trastornos bipolares o esquizofrenias, etc. Es decir, enfermedades que son bastante importantes. En muchos casos también son enfermedades que se sufren desde la edad temprana, incluso congénitas, y que se estableció este tipo de jubilación para compensar, podemos decir, a estas personas que sufren estas enfermedades y que siempre han tenido este hándicap a la hora de poder trabajar y que además, pues obviamente son enfermedades que merman su calidad de vida y que en algunos de los casos incluso reducen la esperanza de vida y para que puedan acceder antes a una jubilación y no tener que esperarse a la edad de jubilación ordinaria. En este tipo de jubilación anticipada por discapacidad, pues el requisito es que se hayan cotizado, de hecho, que se hayan trabajado 15 años, un mínimo de 15 años, teniendo reconocido ese 45% por alguna de las enfermedades de la lista. No quiere decir que ese 45% sea únicamente por una enfermedad de la lista o en combinación de dos enfermedades de la lista. Quiere decir que una persona, por ejemplo, que tenga lo que decíamos, las secuelas de polio y además tenga otras patologías y que sumada todo supere ese 45%, ya podría acceder a esta jubilación anticipada. ¿Ya qué edad te puedes jubilar con la jubilación anticipada por tener una discapacidad superior al 45%? Pues si cumples esos 15 años de cotización con ese 45% de discapacidad reconocido, te puedes jubilar a los 56 años y las reglas de cálculo de lo que te quedaría son las mismas que si te jubilaras a tu edad ordinaria de jubilación. De hecho, en ambos casos, en la jubilación anticipada por discapacidad de 45% y la superior al 65% que luego os explicaré, lo que se hace es adelantar la edad ordinaria de jubilación. Es decir, no hay un coeficiente reductor como sería una jubilación anticipada voluntaria que os hemos explicado en otros vídeos, sino lo que se hace es, a consecuencia o para compensar esas enfermedades, adelantar la edad ordinaria de jubilación. En este caso, en la jubilación anticipada por tener más de un 45% de discapacidad a los 56 años. Y en segundo lugar, como os decía, existe también la jubilación anticipada por discapacidad para aquellas personas que tienen reconocido un 65% o más de discapacidad. En este caso, no se pide haber cotizado o trabajado un mínimo de años con ese porcentaje de discapacidad reconocido. Para poder acceder, en primer lugar, lo que se reconoce es lo mismo que para cualquier jubilación. Haber cotizado un mínimo de 15 años con independencia que se tuviera reconocido ese grado de discapacidad o no. ¿Cómo funciona en este caso? En este caso, lo que se hace es que por cada año cotizado o trabajado con ese 65% de discapacidad, la edad de jubilación se puede anticipar tres meses. Dicho de otra manera, si tú has cotizado cuatro años, has trabajado cuatro años con ese grado de discapacidad, te podrás jubilar ordinariamente un año antes de lo que te tocaría por edad y por años cotizados. Y si además, no solo es que se supere el 65% de discapacidad, sino que se supera el 75% de discapacidad y se acredita en la necesidad de ayuda de tercera persona, en este caso, por cada año trabajado o cotizado con ese grado de discapacidad, no se adelanta la jubilación tres meses, sino seis meses. Es decir, si trabajáis cuatro años con ese grado del 75% y además ayuda de tercera persona, la de jubilación ordinaria se os adelanta dos años. En ambos casos, la edad máxima que se puede avanzar, podemos decir, el tope de lo que se puede avanzar, serían los 52 años. Si se ha cotizado durante mucho tiempo con ese grado de discapacidad reconocido, pues se puede avanzar esa de jubilación ordinaria hasta los 52 años. En el caso de la jubilación anticipada, por tener más de un 45%, se puede acceder tanto si eres trabajador por cuenta ajena como autónomo, pero en el caso de la jubilación anticipada, por tener más de un 65%, los autónomos no pueden acceder a la misma. Y como os decía antes, el cálculo de la jubilación que os quedaría es el mismo que os quedaría si os jubilarais a la edad ordinaria de jubilación, porque lo único que se hace es avanzar esa edad para compensar esas enfermedades o limitaciones y teniendo en cuenta, pues, si es el 45% de discapacidad, pues te puedes jubilar a partir de los 56% y si es por el 65% o más, se va reduciendo la edad de jubilación en función de esos años cotizados con ese grado de discapacidad reconocido. Finalmente, explicaros que tengas más de un 65% de discapacidad no quiere decir que si tienes que optar por una de estas dos jubilaciones tenga que ser la del 65%. De hecho, en esos casos, la persona puede optar a ver qué le interesa más. Si dieron un 65% o más de discapacidad, pero además tiene una de las enfermedades de la lista, pues, en ese caso, sopesa cuál de las dos opciones le interesa más, porque dependerá de cuánto tiempo haya trabajado con ese grado, etcétera, etcétera. Pero vamos, que al final es una opción del trabajador el optar por una u otra modalidad de jubilación anticipada por discapacidad. Por último, recuerda que si quieres contar con un abogado de confianza que responda a todas tus dudas en un plazo máximo de 24 horas, tienes a tu disposición el servicio Campmine Premium, una tarifa plana de consultas ilimitada. Si estás interesado o interesada, clica al enlace que te saldrá aquí arriba. Sin más, me despido y hasta la próxima, amigos.